Viene con poder Viene con poder Todo reino lo verá Cadenas romperá Cadenas romperá Todos me adorarán ¿Quién como el Señor? Dios fuerte Cantamos Él es el león León de Buda Él tiene poder Para liberarlo Todos se postrarán Ante ti Él es el cordero Cordero y molado Su sangre en la cruz Borró Borró mi pecado Todos se postrarán Ante el cordero y el león Todos se postrarán Ante ti Comedy Y Hoy scoring Fuerta soy, la rey de reyes y Señor El Dios de salvación El Dios de salvación vino a darnos libertad Que como el Señor Dios fuerte Él es el rey, el hombre jurado Él tiene el poder para liberar Todos se posarán ante mí Él es el cordero, cordero y un lado Su sangre en la cruz, honor y pecado Todos se posarán ante el cordero y el león Todos se posarán ante mí La palabra de Dios dice que toda lengua Que como el Señor Dios fuerte Que como el Señor Dios fuerte Que como el Señor Dios Vamos a declararlo, que como el Señor Que como el Señor Dios fuerte Que como el Señor Él es el león, león de dudar Él tiene el poder para liberar Todos se posarán ante ti Él es el cordero, cordero y un lado Su sangre en la cruz, honor y pecado Todos se posarán ante el cordero y el león Todos se posarán ante ti Te adoramos 1, 2, 3 Vamos a seguir gozándonos, amén